En este vídeo voy a explicar cómo resolver la siguiente operación combinada. En primer lugar, y siguiendo el orden o jerarquía a la hora de realizar operaciones combinadas, vamos a hacer la operación que hay dentro del paréntesis. Mirad, 4, aquí como si hubiese un más positivo, menos 9. Imaginaros que debemos 9 euros, pesos, dólares, bolívares, etc. Y pagamos 4, seguimos debiendo negativo 5. 9 menos 4 es igual a 5. Lo escribimos entre paréntesis. Seguidamente vamos a bajar menos 5 al cuadrado y menos 5. A continuación vamos a resolver la potencia, pero en primer lugar os voy a explicar cómo resolver potencias. Mirad, imaginaros que tenemos 2 al cubo elevado a 3. El 2 sería la base y el 3 sería el exponente. El número de veces que tenemos que multiplicar la base. Con lo cual sería 2 por 2 por 2. O sea, la tenemos que multiplicar 3 veces. 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es igual a 8. Pues bien, una vez que sabemos calcular potencias, ahora os voy a explicar dos casos particulares. Menos 5 al cuadrado. Mirad, menos 5 al cuadrado, que es lo que tenemos en la parte superior. El cuadrado, el 2 solamente aplica o se refiere al 5. El menos queda igual. Y 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. Con lo cual quedaría menos 25. Pero ahora imaginaros que menos 5 está entre paréntesis. Menos 5 al cuadrado. Ahora sí, el cuadrado aplica o se refiere a todo lo que hay dentro del paréntesis. Con lo cual sería menos 5 por menos 5. Lo voy a hacer aquí para que lo veáis mejor. Mirad, menos 5 por menos 5. Os tenéis que saber la regla o ley de signos. Más por más es igual a más. Menos por menos es igual a más. Más por menos es igual a menos. Y menos por más es igual a menos. Por consiguiente, menos por menos es igual a más. No sería necesario escribirlo. Se sobreentiende que es positivo. Y 5 por 5 es igual a 25. Más 25 o 25. Pues bien, una vez que tenéis claro cómo calcular estas dos potencias, voy a seguir realizando la operación combinada. Borro. Menos 5 al cuadrado. Como os he dicho, el cuadrado, el 2, solamente aplica al 5. Con lo cual, el menos se queda igual. Y ahora, 5 por 5 es igual a 25. Mirad, y ahora vamos a multiplicar menos 5 por menos 5. Aquí es como si hubiese un signo de multiplicar. Menos por menos es igual a más. Y 5 por 5 es igual a 25. Con lo cual, nos ha quedado menos 25 más 25, que es igual a 0. Tengo 25 y pago los 25, al final no me ha quedado nada de dinero. Y hemos terminado. Mirad, para encontrar cualquier contenido de matemáticas, escribidlo en Google o YouTube, seguido de las palabras, podemos aprobar. Por ejemplo, operaciones combinadas podemos aprobar. Potencias podemos aprobar. División de polinomios podemos aprobar. Porcentajes podemos aprobar. Raíz cuadrada podemos aprobar, etc. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64. Activa la campanita para recibir notificación de los últimos vídeos subidos. Dale me gusta y compártelo. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias.